¡Hora de bailar! ¡Eso es! ¡Hola a todos! Yo soy Tajani. Y yo soy Michael Michelle. Esta vez vamos a abrir algo tan enorme que me emociona. ¡Las Biggie Pets! Cada Biggie Pet trae 15 sorpresas. Tenemos a Hop Hop, a Dolmation y a MC Hummy. También tenemos a Neon Kitty, pero ella es exclusiva y ultra rara. En las cajas de las LOL Surprise Biggie Pets hay gafas de espía que podemos usar para leer mensajes secretos. ¡Hola! Estoy leyendo tus mensajes secretos. Y yo puedo leer los tuyos. ¡Hora de abrirla! ¡Hagámoslo! Estas Biggie Pets vienen en unas bolas adorables que sirven para llevar a las mascotas. Estos anillos son súper importantes porque hay que colocar esta correa para que sea un bolso. Coloquen los anillos a cada lado de la correa. Inserten una punta en la bola y ajustenla. Luego hagan lo mismo del otro lado. ¡Listo! ¿Estás bien, Dolmation? También pueden usar la correa como collar. ¡Me queda pre-cioso! El collar de Dolmation también es un brazalete. ¿Te ayudo? Sí. Ese brazalete es una locura. Gracias. Para abrir tu Biggie Pets, gira ambas mitades hasta que las dos flechas estén alineadas. ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Es adorable! Es muy adorable. Es una alcancía. Y puedes usar estas tiras y estos orificios para convertirla en una mochila. ¿No te encanta? Esta tarjeta Baby Reveal nos dice qué especies nos tocarán. Puedes usar las gafas de Dolmation para descubrirlo. Entonces, ¿qué ves? ¿Un gato? ¿Un perro? ¿Y un signo de pregunta? Sí. Ahora, devolvamosle a Dolmation sus gafas de espía. Ok. Un consejo. Las gafas de espía sirven para las detectives y las Biggie Pets. Así que asegúrate de no usarlas demasiado. No lo haré. Cuando le coloques las gafas a Dolmation, puedes fijarlas de esta forma para que queden en su lugar. ¡Conozcamos a sus bebés! Quitamos la tapa. Veamos. ¿Cuántos tendrá dentro? De acuerdo. ¡Guau! ¡Uy! Creo que es el último. ¡Tenemos a sus bebés! ¡Guau! ¡Encontré la próxima letra de nuestra misión! ¡Buen trabajo, detective! No espíen. Ahora me quito los guantes. Abrámoslos. ¡Guau! ¡Miren esta camita! Los bebés duermen en camas de arena. ¡Oh, por Dios! ¡Qué hermosa! Me tocó esta perrita adorable y a ti una gatita. ¡Ay, es tan linda! Es demasiado linda. Esta perrita y esta gatita vienen con un kit para cambiar de color. Veamos de qué se trata. ¡Guau! Su cabello tiene reflejos azules. Y tiene un chaleco precioso. Y la gatita tiene un lindo conjunto rosa. Bien, tenemos a la gatita y tenemos a la perrita. ¿Qué será esto? ¡Vaya es brillante! ¡Increíble! ¡Mi desayuno favorito! ¡Tostadas de aguacate! ¡Son adorables! En pan blanco y pan integral. Tenemos bebés de comida. ¿Por qué te ríes? ¡Bebés de comida! Cuando tu estómago se llena luego de comer, tienes un bebé de comida. ¡Ya entendí! ¡Un bebé de comida! Espera un segundo. ¿Dormation dio a luz a un perrito, una gatita y dos tostadas? Las Biggie Pets tienen diferentes clases de bebé. El bebé sorpresa puede ser una mascota o un alimento bebé especial. Veamos a esta otra bebé sorpresa. ¡Bombón miau! ¡Quiero abrir más sorpresas! ¡Miren! Un hueso chistoso con una broma dentro. ¿Entiendes? ¿Cómo llamas a un perro en la arena? No lo sé. ¿Tú sí? Usemos las gafas de Dolmation para descubrirlo. ¡Un perro caliente! Eso fue divertido. Veamos qué más hay. ¡Un collar de perro! ¡Juguemos! ¿Lista? ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Tienes la mitad más grande! Pide un deseo. El trompo de corazón es un juego de la fortuna. Esto nos dirá si debemos bailar, pasar el rato, comer o leer. La cara con corazones es un sí. La cara triste es un no. La cara con signos de pregunta significa no lo sé. Y la cara pensativa, tal vez. Corazón de la fortuna, ¿podemos bailar? ¡Sí! ¡Es hora de bailar! ¡Eso es! Todos los Dijes Biggie Pets traen ganchos para que los uses con tu collar. Y además, pueden combinarlos como más les guste. Las Biggie Pets están llenos de sorpresas y aún hay más. Oigan, ¿cuáles son sus favoritos? ¿Los bebés o los alimentos bebés? Comenten abajo y cuéntennos. ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!